Vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, miren nada más, tenemos ya 3.387.885 casos confirmados, acumulados. Pero vea, 18.138 contagios que están por debajo de los 22.000 que traíamos las últimas 24 horas. Pero esta es la cifra que es muy importante. Estamos subiendo 993 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 261.496. Hay que cuidarse. ¿Cómo va la vacunación? El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 470.311 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 85.845.792. Estas corresponden al 65% de la población mayor de 18 años. 34.656.277 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Qué afortunados, ¿no?